Hola que tal, bienvenidos y bienvenidas una vez más a mi canal y bueno vamos a empezar a enseñaros los libros de firmas que estoy realizando para las comuniones del 2018 veréis este es un modelo inspirado en uno que hice para la temporada 2017 pero bueno le he modificado un poco los colores y este tipo de letra a ver si me pidieron que tuviera la inicial colgando y una palomita y como vuestros deseos son órdenes pues aquí está la inicial y la palomita a ver si consigo que enfoque lo veáis ¿dónde estás palomita? aquí, ahí la veis la encuadernación de espiral y bueno el nombre de la protagonista para que se vea bien, las letras tienen brillo, no sé si se va a apreciar sí, ahí lo veis tiene una capita de brillo y bueno vamos a verlo por dentro, cierres de lazo la parte trasera es así y venga os lo enseño, es un libro de firmas se pueden pegar fotografías si se quiere o sólo dejarlo para firmas aquí en este bolsillo pues lleva esta etiqueta para que la niña rellene cuando fue su comunión y bueno aquí puede escribir o pegar alguna fotito si quiere y en este bolsillo pues podemos guardar recuerdos en general pues no sé, el menú o algo que le hayan dado y que lo quiera conservar la primera página tiene una dedicatoria en la que se invita a firmar y en esta parte pues mirad esta es la parte decorada para fotos en esta ocasión aquí si queréis le podéis poner una foto y aquí una foto bonita de la niña vestida de comunión esta parte está sin pegar por si queréis encajar por aquí debajo la fotografía y ya vamos con hojas para firmas las hojas para firmas van en blanco están hechas con una cartulina muy buena que es satinada es de 200 gramos, es muy gruesa y están decoradas como veis con sellos un sello nuevo que tengo que pone mi primera comunión que es novedad del 2018 el sello de la pluma y como novedad para el 2018 también el sello del cáliz lleva en total 20 hojas y como os he comentado podemos también si queremos pegar fotos instant fotos polaroid porque este papel es libre de ácidos y de ligninas y nos conservará las fotos en perfecto estado durante muchos años y bueno con esto ya me despido hasta enseñaros un nuevo libro de firmas de comunión muchos besos si os ha gustado el vídeo quedaros en mi canal ¿vale? hasta luego